Se va a condonar el recargo que se tenga a la fecha. Se les invita a todos los ciudadanos a ponerse al día, a venir y pagar el predial que tengan adeudado y básicamente eso. Además, todo lo que se recaude de los prediales pendientes se van a una cuenta que va a estar etiquetada para el uso exclusivo de los servicios públicos del municipio. ¿Esa condonación por cuánto tiempo va a estar vigente? Va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. Cambiando de tema, ya como primer síndico del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita en puerta en cuestión de trabajo? Sí, estamos viendo la posibilidad de dar la opción del sorteo para ahora que comience el año para las personas que paguen oportunamente su predial. Estamos trabajando viendo la manera de que se lleve a cabo. ¿Algo que quieres agregar, primer síndico? Pues nada, que estamos trabajando por el bien de Victoria para que Victoria sea una ciudad viva, regresando todos los servicios públicos a convertir una ciudad de primer nivel como se merece por ser la capital. ¿Tu nombre completo? Alejandra Cárdenas Castillejos. Chau.